Mi gata prenda los motores, tú manejamos pa' que mi gata prenda los motores, tú manejamos pa' que mi gata prenda los motores, que te prepares que es lo que vienes pa' que te dé. Mamita yo sé que tú no te ves vacía, lo que le gusta es que tú te ves a llevar, todo lo que quieres ella sale a vacilar, mi gata no pa' de cambiar porque ella le gusta la gasolina, dale más gasolina, me encanta la gasolina, dale más gasolina. Ella le hunda la gasolina, dale más gasolina, me encanta la gasolina, dale más gasolina. Ella pone la turbina, no discrimina, no se quede en mi país de marquesina, se asintia la tapa de esquina, luce también que hasta la sombra le combina, asesina, me domina, a mí el carro, el motor, la limosina. Llega su panque de adrenalina, cuando escucha lo que tome la cocina, ella le gusta la gasolina, dale más gasolina, me encanta la gasolina. Dame más gasolina, me encanta la gasolina, me encanta la gasolina, dale más gasolina. Aquí yo soy el mejor, no tengo mejores, en la pista nos llaman los matadores, tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas al ritmo de los tambores. Esto va pa' la gata de dos colores, pa' los mayores, pa' los piñores, pa' las que son más ahorras que los cazadores, pa' las mujeres que no pagan sus motores. Suma de mano pa' que mi gata prenda los motores. Suma de mano pa' que mi gata prenda los motores. Suma de mano pa' que se me pare, que es lo que viernes pa' que le dejo. Uno. Mami, que yo sé que tú no tenes, me va a quitar. Uno. Uno. Lo que me gusta es que es mi telencia activa. Uno. Todo lo que tenes, ella sale a vacilar. Uno. Mi gata no pareja mundial porque. que te agetuta las basorillas, que me encanta la basorillas, que te agetuta las basorillas, ¡Suscríbete al canal!